En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a Jesucristo en su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Amén, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que veíamos, queridos amigos, en nuestra predicación pasada, es algo así como las mordazas que nos afectan de una manera más interna, según nuestras tendencias o apetitos. Por ejemplo, el que tenga gusto por el dinero, pues fácilmente le puede caer una mordaza económica. Aquella persona que está experimentando una resequedad afectiva, pues le puede caer la mordaza afectiva. Porque tiene una dependencia de un grupo de personas o de alguna persona en particular. Y así sucesivamente, la persona que tiene gran gusto por el estudio y quiere acreditarse académicamente, le puede llegar esa mordaza académica. Vamos a seguir hablando de mordazas ahora, pero las mordazas exteriores. Es decir, vamos a referirnos un poco a nuestro entorno, a nuestra situación contemporánea, mencionando cuáles son esas presiones que uno sabe que están ahí, uno sabe que existen, pero a veces no las tiene tan claras. Concretamente, vamos a hablar de tres presiones que en este momento pesan bastante, afectan bastante la misión de la Iglesia, bueno, la vida y la misión de la Iglesia. Y afectan la vida de la Iglesia desde el aspecto vocacional. En el sentido de que estas presiones de las que vamos a hablar desaniman a los posibles candidatos para un servicio de por vida, para un servicio comprometido y generoso, o dicho de manera más breve, hacen más difícil que prosperen las vocaciones que podrían llegar a la Iglesia y que podrían prestar un gran servicio. Concretamente, entonces, vamos a hablar de presiones legales, presiones educativas y presiones culturales. Además, es importante esta información porque este ambiente, que es más hostil en unos lugares que otros, de todas maneras, si no ha llegado, llegará. Evidentemente, en países que están viviendo procesos acelerados de su secularización, estas presiones se sienten mucho más. A medida que vayamos haciendo este inventario, pues daré algunos ejemplos, especialmente de países como España, Estados Unidos, Canadá, Australia, pero también ejemplos de lo que ya está sucediendo aquí en nuestro país. Porque uno siempre cree que estas cosas están allá lejos hasta que suceden aquí muy cerca. Entonces, son tres presiones, la presión legal, la presión educativa y la presión cultural. ¿A qué llamamos la presión legal? Llamamos presión legal a las disposiciones legales, por supuesto, las disposiciones, que sea a nivel nacional, departamental, municipal, las disposiciones legales que se tienden como amenazas o como instrumentos de castigo para una parte de la misión de la Iglesia. Por ejemplo, está el tema de la discriminación. El tema de la discriminación. Una cosa que ya nos ha sucedido a nosotros, dominicos, y en otras comunidades también, es que, considera este caso. Usted tiene una persona que trabaja para algo de la Iglesia. Puede ser una obra educativa, puede ser una persona de confianza en servicios generales, puede ser en una fundación que tiene la diócesis, en fin, puede ser un servicio de vigilancia. Hay una persona que está trabajando y, por alguna razón, esta persona, usted se da cuenta que está realmente incumpliendo su contrato, es una persona irresponsable, una persona que hace mal ambiente, se ha tratado de hablar con él o con ella, no ayuda mucho. Se sabe que es una persona que tiene una tendencia homosexual y esa persona, pues, está ahí, está ahí y está incumpliendo lo suyo. Si usted intenta prescindir de esa persona, es muy probable que esa persona acuse de homofobia, aunque la razón de despido no tenga nada que ver con la orientación sexual de la persona. Es decir, el gobierno, el Estado, da una herramienta que la están aprovechando muchos empleados. Esto apenas empieza en nuestro país, pero yo creo que, lamentablemente, va a seguir creciendo. Entonces, es una persona que tiene su tendencia homosexual, está trabajando en alguna obra de la iglesia y, entonces, es una persona que no cumple los horarios, que forma mal ambiente, que murmura, una persona que hace su trabajo a medias y, en razón de su mal desempeño, esa persona es despedida o no se le renueva el contrato. La persona dice, he sufrido discriminación y monta un caso legal contra la parroquia, contra la diócesis, contra la iglesia, contra la institución educativa. Esta es una situación real, esto ya se ha presentado. No se nos olvide que detrás de estas difamaciones y detrás de estas acusaciones hay poderosos intereses en abogados y en personas que quieren, de alguna manera, sacar dinero de esto. Me decía, en alguna misión me decía alguien, en un juicio o en un pleito, siempre hay uno que gana y uno que pierde, pero hay uno que nunca pierde y ese es el abogado. Entonces, los abogados que montan casos contra la iglesia, hay una cosa que tienen perfectamente clara y es que su sueldo, su dinero está seguro. Sea que gane quien gane, el sueldo de ellos, el dinero de ellos está seguro. Entonces, ahí tenemos una presión legal en el tema de discriminación y aquí se junta la espiritualidad, la pastoral y lo que llamamos en este país la malicia indígena. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber en qué momento se está contratando un problema, en qué momento se está, digamos, metiendo uno en un problema o creando un problema. Yo le comentaba a uno de los sacerdotes de la diócesis, este padre que amablemente me trajo, padre Diego, le comentaba la situación de un sacerdote allá en el sur de Bogotá. Él, con gran caridad, él estaba, pues, queriendo ayudar, un hombre de gran corazón, él quería ayudar y entonces le dio hospedaje a un menor de edad. Eso está absolutamente prohibido en las actuales circunstancias. Alguien le dañó el corazón y la mente a este muchacho, que era prácticamente lo que decimos, el término es horrible, un gamín, le dañó el corazón y luego montó todo un caso que había sido abusado por este sacerdote. El caso llegó a una juez, o jueza, una juez de la República, una mujer con un gran resentimiento hacia la Iglesia y con una tendencia feminista violenta, aplicó todos los procedimientos legales, todo lo que pudo hasta lograr cárcel para ese sacerdote. Yo tuve ocasión de visitarlo a él en la cárcel. Es decir, las cosas llegan a este tamaño para que sepamos de qué estamos hablando aquí. Entonces, hay una presión legal muy fuerte y yo les invito, hermanos queridos en Cristo, yo les invito, ante cualquier duda, por favor, consulten, consulten. Siempre hay gente en la diócesis. consulten con el obispo, el obispo los remitirá, o sea, hay expertos en temas legales, consulten. Yo puedo hacer esto, yo puedo contratar a esto. ¿Cómo resuelvo este tema? ¿Cómo hago para salir de esto? Porque existe la idea de que la Iglesia tiene muchísimo dinero y que a la Iglesia se le puede caer encima. Además de que hay ciertas tendencias de resentimiento, hay casos que ustedes conocen, no vamos a decir aquí ningún nombre, pero aquí, por ejemplo, en Colombia tenemos el caso de un cierto personaje que está montando denuncias y está montando todo un show en contra de la Iglesia, básicamente. No, no digan nombres, no digan nombres, por favor, que esto se está grabando, ¿sí? Me colaboran con eso. No digan ningún nombre. Entonces, hay casos que se están montando contra la Iglesia y uno tiene que saber que esos casos que se están montando tienen soporte legal. entonces, en muchas cosas estamos haciendo un trabajo que es delicado. No quiere decir que no se pueda hacer. Nosotros, en mi provincia dominicana de Colombia, lo mismo que en muchas otras entidades de la Iglesia, tenemos documentos, supongo que la diócesis también tiene documentos para cómo manejar situaciones de abuso, las precauciones que hay que tener. por ejemplo, precauciones elementales es usted jamás trate con un menor de edad o una menor de edad donde no haya otra persona que pueda estar viendo y que pueda testificar. Hay un caso, esta predicación, esta charla va a ser bastante incómoda para ustedes y para mí, pero son temas que tenemos que hablar porque esto es parte del asunto de la parresía. Mire, mire este caso que conocí en Estados Unidos, un sacerdote latino, un sacerdote no sé si era venezolano o colombiano fue a trabajar allá a Estados Unidos, él era vicario parroquial y bueno, haciendo muy bien su desempeño llegó una señora que quería que atendiera a su hijo, un hijo adolescente y efectivamente pues él lo trató todo normal en la oficina guardando la distancia, hay que tener mucho cuidado con todo lo que sea, abrazar tocar cualquier cosa que pueda ser mal interpretada, en algún momento el sacerdote se levanta y va, vamos a decir, al baño, no sé, bueno, al poco tiempo viene la acusación, la acusación no era que el sacerdote hubiera tocado, hubiera tenido algún tipo de comportamiento en ese sentido, sino que el sacerdote había puesto a este muchacho a ver pornografía y entonces resulta que entran las autoridades porque viene una denuncia, usted sabe cómo funciona eso en Estados Unidos, secuestran el computador y efectivamente a la hora que estaba hablando el sacerdote con el muchacho, exactamente a ese día y ahora aparecía el registro de una serie de temas pornográficos. ¿Qué salvó al sacerdote? Pero lo salvó parcialmente, ¿qué salvó al sacerdote? Que en ese lugar, en esa parroquia en concreto, tienen cámaras, esto que llaman circuito cerrado de televisión, tienen cámaras sobre todo donde se está atendiendo a la gente, obviamente cámaras sin micrófono, pero tienen cámaras y en la cámara se ve cómo el muchacho se levanta, va al escritorio del sacerdote y es él el que entra a este tipo de material ofensivo. Entonces, realmente, esto hace difícil, esto hace difícil nuestra labor, esto hace un poco compleja nuestra labor, pero debemos saber que nosotros no nos vamos a rendir por esto. Me hablaba hace poco el rector, un rector religioso de una institución aquí en el país y me decía, nosotros llevamos no sé cuántos años atendiendo, sirviendo, adolescentes, niños, niñas, no vamos a dejar de hacerlo, pero sí hay que tener todas las precauciones y muchas veces ese tipo de cámaras. Este tema, les insisto, amigos, es un tema muy paranoico. Yo estuve hablando con el señor arzobispo de Guayaquil por algunos servicios que presté de predicación allá y ya como con una cierta confianza me decía el arzobispo que a él desde años atrás le había tocado tomar una medida de seguridad y la medida de seguridad es que cada vez que lo iban a entrevistar él le decía a los distintos medios fuera radio, prensa, televisión, le decía usted me puede entrevistar pero yo voy a filmar absolutamente todo. algunos aceptaban otros no aceptaban es una medida que lo salvó ese se llama Monseñor Arregui ahora ahí está otro arzobispo Monseñor Cabrera franciscano por cierto Monseñor Arregui tomó esa medida y tomó esa medida porque le tocó tomarla porque ya le había pasado que en la entrevista ustedes saben lo que hacen seleccionan lo que dijo el obispo lo sacan de contexto y con esas declaraciones pretenden lograr otras cosas pues este obispo de las cosas interesantes que hizo fue defender los medios oficiales y las redes oficiales de la iglesia en Guayaquil y tener siempre sus grabaciones y eso lo protegió entonces con esto estamos diciendo entre otras cosas que la parresía que nos ha acompañado durante este retiro nunca es imprudencia por favor que eso nos quede claro la parresía nunca es imprudencia y que la parresía tiene que estar unida a una vigilancia y a un cierto sentido de escepticismo tengo una amiga muy comprometida con la iglesia que tiene una expresión ella habla de la astucia divina pues hay que tener astucia divina para esto porque hay gente que por motivaciones económicas o de otro orden realmente ponen su su objetivo en la iglesia otro tipo de acusación legal con el que hay que tener cuidado es con lo que llaman delito de odio el delito de odio ya está funcionando bastante con bastante fuerza y causando problemas muy serios en España tenemos el caso por ejemplo de un sacerdote en Cataluña este hombre está pasando un pésimo momento lo han amenazado varias veces con encarcelarlo pero es todavía peor la situación en Finlandia y en Escandinavia en general un sacerdote bueno no fue sacerdote entiendo que era un pastor protestante hizo una predicación a partir de esos textos de la escritura que son varios son muchos los textos de la escritura que hablan en contra de la práctica homosexual de inmediato delito de odio es decir si usted está diciendo que es pecado lo que es pecado delito de odio entonces en algunos países es casi cada vez es más asfixiante realmente hay un proceso de estrangulamiento a la predicación de la fe cristiana en países como Finlandia y en algunos lugares de Canadá según me contaban sacerdotes de la fraternidad sacerdotal que viven allá en Canadá realmente hay un ambiente terrible porque casi cualquier cosa que no sea mantener a la gente entretenida y contenta ya fácilmente se puede llamar delito de odio y las consecuencias son que nosotros los sacerdotes cada vez predicamos menos del pecado cada vez predicamos menos de conversión porque cada vez nos vamos volviendo más cobardes la parresía consiste en que hay que evaluar la situación y hay que ver qué tenemos que decir y cómo tenemos que decir yo en lo personal les digo aquí abiertamente por la misericordia de Dios y yo me imagino tanta gente que ora por uno yo en lo personal nunca he tenido un problema de los más de cerca de 12 mil 13 mil no sé cuántos videos que tengo en YouTube solamente uno me lo han censurado solamente uno me lo censuró YouTube y no tenía nada que ver con estos temas sino con el COVID porque yo dije en ese video que no se podía presionar a que todo el mundo se vacunara y que había un derecho de conciencia también en algunos bueno ese es el único video que me han cancelado me mandaron una advertencia bueno hicieron un escándalo ahí terrible los de YouTube con eso pero qué es lo que yo he hecho yo les comparto lo que yo he hecho siempre que tengo que tocar un tema que incluye el pecado yo trato de hacer tres advertencias y a ustedes les pueden servir la primera advertencia es que nosotros y eso hay que decirlo expresamente porque usted nunca sabe quién lo está grabando acuérdese que en Italia hubo un escándalo porque había gente que llegaba a los confesionarios y se ponía a grabar lo que decía el sacerdote yo por lo menos tengo por política que siempre que estoy confesando así sea la iglesia de mi propio convento siempre que estoy confesando yo tengo aquí en la cabeza me están grabando me están grabando me están grabando no significa que uno no diga lo que tiene que decir pero créame que con ese pensamiento uno habla de una manera muy particular y muy precisa y evita muchos problemas entonces advertencias siempre es necesario decirlo y decirlo expresamente que nosotros estamos en contra de toda discriminación injusta no utilice la expresión estamos en contra de toda discriminación diga señor sacerdote diga de toda discriminación injusta porque es necesario añadir la palabra injusta porque dentro de nuestra iglesia nosotros admitimos que hay discriminaciones que si son justas si se entiende por discriminar separar permitirle a unas personas y no a otras nosotros en ese sentido amplio de la palabra discriminación si tenemos discriminaciones pero es que todo el mundo hace discriminaciones si yo llego a la fábrica principal de coca cola en Colombia y les digo déjenme entrar ellos me dicen no señor usted aquí no entra eso es una discriminación pues si no me dejaron entrar si es una discriminación pero es una discriminación justa entonces uno tiene que advertir sobre la base que lo están grabando uno tiene que advertir todo el tiempo nosotros estamos en contra de cualquier forma de agresión burla o discriminación injusta contra todas las personas siempre que en una homilía por ejemplo yo tengo que hablar de algún tema eso siempre hago esa advertencia segundo cuando usted vaya a hacer una denuncia de un pecado usted preferiblemente lea el texto o cite exactamente el texto y utilice más o menos estas palabras hermanos encontramos en primera carta a los corintios versículo tal a tal y les leo porque eso es una protección para usted porque usted está tomando un texto que es un texto histórico que además no tiene en sí mismo derechos de autor usted toma un texto que es un texto histórico y lo está leyendo como usted podría estar leyendo el Quijote o la Ilíada usted está leyendo un texto eso a usted lo protege y tercer elemento es muy importante hablar siempre sobre cómo hay posibilidad de cambio para todos cómo hay posibilidad de salvación para todos a través de la conversión etcétera etcétera es decir nunca vaya por favor nunca vaya a cerrar un sermón en términos de que la condena la condena y se irán para el infierno amén creo en Dios Padre Todopoderoso no siempre siguiendo el ejemplo bíblico hablábamos en una de estas predicaciones de Jeremías y recordábamos cómo Jeremías pues hizo todas esas denuncias pero usted mira los últimos capítulos de Jeremías que es uno de los libros más largos de la Biblia y usted se da cuenta que él anuncia esperanza así por ejemplo en el capítulo 31 ya habla de la nueva alianza y de lo que Dios va a hacer y de la gran reconciliación entonces las tres sugerencias para tratar de minimizar el impacto de las acusaciones de delito de odio son declaramos siempre expresamente porque además así es no es un papel que estamos ahí representando declaramos expresamente que estamos en contra de toda discriminación injusta de toda agresión violencia o burla en contra de cualquier persona segundo los textos más difíciles léalos textualmente de la escritura usted dice tomo este texto de la escritura tercero anuncie siempre esperanza anuncie siempre posibilidad de conversión de acogida estamos todavía en el capítulo de la presión legal no hemos salido de la presión legal son tres presiones legal educativa y cultural hay otra presión legal que es mucho más compleja no ha llegado que yo sepa aquí al país han amenazado con meterla por ejemplo en España no lo han podido hacer han amenazado con meterla en Alemania no lo han podido hacer ¿de qué estamos hablando? acusaciones de no representación que también se conoce como el tema de las cuotas que usted tiene que tener o sea les voy a pintar aquí un escenario apocalíptico el escenario apocalíptico es que llegan a su parroquia y le preguntan ¿usted cuántos empleados tiene? tengo seis empleados o voy a un colegio ¿usted cuántas personas trabajan aquí? 55 empleados ¿cuántas de esas personas se han declarado como homosexuales? ninguna no hay entonces representación ese es el tema de las cuotas ¿no hay representación entonces del colectivo LGBT en su colegio? no, aquí no hay ah, usted está incumpliendo la ley esas leyes de cuotas han existido esas leyes de cuotas ya existen con respecto a las mujeres y con respecto a minorías étnicas en Estados Unidos así por ejemplo hay colegios esta especie de primera fase de la universidad que tiene ahí que tienen los centros de estudio en Estados Unidos hay colegios donde usted tiene que garantizar que un mínimo no me acuerdo cuál sea el mínimo 15% pero como mínimo un 15% un 25% tienen que ser mujeres y si su colegio no tiene eso usted puede ser denunciado porque usted está discriminando y usted está discriminando porque no tiene cuota esas leyes de cuotas que son una cosa espantosa una cosa con la que ya se están oponiendo las mismas mujeres porque donde más existe esto es con respecto a las mujeres y ya las mujeres se están oponiendo con toda la razón porque dicen si yo tengo que entrar con una ley de cuotas quiere decir que yo no soy capaz que yo no estoy al nivel o sea entré por ser mujer no entré porque tuviera las calidades bueno eso lo advierto como una posibilidad que en el momento es lejana no conozco un solo caso aquí en Colombia pero ese tipo de cosas existen que usted tiene que tener tantas mujeres que usted tiene que tener tal porcentaje de indígenas que usted tiene que tener tal porcentaje de personas afrodescendientes que usted tiene que tener tal porcentaje de LGBT esas leyes de cuotas son una auténtica pesadilla un tema muy complicado que de momento lo podemos seguir monitoreando pero no ha llegado a nuestro país hay otro tipo de presiones legales estas tres que he mencionado sea discriminación delito de odio y leyes de cuotas son acciones legales por acusación pero existen otras acciones legales que son desprotección para la iglesia y esas también hay que conocerlas lo que yo les voy a mencionar es sobre todo lo que pasa en otros sitios pero el refrán dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar o sea uno tiene que ir aprendiendo porque estas cosas van llegando aquí y no se nos olvide que la mayor parte de nuestros gobiernos con contadísimas excepciones nuestros gobiernos no son favorables a la iglesia no son favorables entonces ¿cuáles son las acciones legales por desprotección? ya en España por ejemplo está prosperando empujada con mucha fuerza por el Partido Socialista Obrero Español o sea el PSOE está prosperando una legislación que suprime el delito de odio contra la religión ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que se puede ofender públicamente la religión lo que tiene que ver con la religión entonces por ejemplo esto uno siente asco de tener que decir estas palabras entonces por ejemplo hacen una una mímica de una procesión donde se presenta a la virgen como una prostituta eso por supuesto nos ofende eso es un delito de odio religioso ese es el delito que quieren quitar es decir quieren que ofender a la iglesia se pueda realizar impunemente y lo mismo lo que tiene que ver con blasfemia ya hay un precedente espantoso en España ya que estamos aquí en Pamplona Colombia recordemos a Pamplona España en Pamplona España un artista empezó a robar iba a misa hacía que comulgaba y robaba hostias consagradas y luego con esas hostias consagradas hizo una muestra artística que tenía alguna palabra de acusación contra la iglesia pedofilia o alguna de esas palabras hecho con hostias consagradas y esa muestra artística pues por supuesto levantó protestas esto sucede pues en la región de Navarra que es una región tan supremamente católica en muchos aspectos levantó protestas de los católicos la ley le dio la razón al artista eso es expresión artística entonces fíjese cómo vivimos en un mundo que tiene doble estándar ¿no? si usted dice cualquier cosa eso es delito de odio pero si a nosotros nos atacan eso es libre expresión tenemos que darnos cuenta de cómo se cumple esa frase que nos recordaba el Papa Francisco estamos como ovejas lo que se leyó hoy estamos como ovejas en medio de lobos no vamos a ser paranoicos no nos vamos a hundir en la tristeza pero uno tiene que saber que estas cosas existen esta desprotección luego tenemos la desprotección progresiva en términos tributarios cada vez las exenciones de impuestos con respecto a la iglesia cada vez son menores así por ejemplo así por ejemplo cuando se fundó cuando se construyó el convento donde yo vivo prácticamente todo el predio que era seminario apostólico iglesia y seminario todo el predio estaba exento de impuesto predial pero eso ya cambió entonces actualmente nosotros tenemos que pagar nosotros dominicos tenemos que pagar cientos de millones de pesos al año por el predio que tenemos porque lo único que eximen de impuestos es el área estricta del templo y el área estricta del seminario que si hay unos jardines que si no sé qué eso tiene que pagar impuestos usted está en esta área entonces uno tiene que saber eso y lo interesante es saberlo sin que uno se le dañe el corazón saberlo sin que uno se llene de resentimiento y saberlo sin que uno deje de servir a Cristo y a nuestros hermanos pero hay que saber que estamos en áreas de desprotección de desprotección legal tengan en cuenta esto especialmente en la parte laboral queridos sacerdotes en la parte laboral hay diócesis hay parroquias que han tenido que pagar millones de pesos en indemnizaciones por contratos mal hechos por cosas que no se aclararon yo no soy experto en leyes lo poco que he aprendido lo he aprendido en golpes propios o golpes que veo que suceden hermanos sacerdotes o de mi comunidad me refiero a qué tipo de cosas ustedes lo pueden consultar con los abogados y con los expertos de la diócesis qué tipo de cosas tenga cuidado si usted pretende ser humanitario y darle un almuerzo a una persona que está haciendo un trabajo en su casa tenga cuidado con eso ¿por qué? seguramente ya todos aquí lo saben porque resulta que ese almuerzo entra a ser parte del salario y por consiguiente entra a ser parte de las primas de las indemnizaciones de las cesantías y de una cantidad de cosas entonces ¿qué les ha tocado hacer algunos sacerdotes que no quieren dejar de ser humanitarios con personas que trabajan y que saben que tienen una gran necesidad ¿qué les ha tocado hacer? vender hacen una venta ficticia venden el almuerzo por 50 pesos o cualquier cosa pero que quede algo firmado que certifique que ese almuerzo no es parte del sueldo porque la persona que usted ve hoy necesitada esa señora humilde madre soltera que usted recibe a esa señora también le salen las agallas y le salen las garras y a veces no es la misma persona la que tiene esas ideas sino la familia que ve una mina de plata en una posible demanda estos temas legales son terriblemente antipáticos pero hay que saber tratarlos y hay que saber estar claros una vez más les digo queridos sacerdotes cuando tengan una duda consulten pero por favor consulten antes antes les voy a contar una situación nuestra de los dominicos en la basílica de nuestra señora de Chiquinquirá santuario mariano nacional allá en el pueblo recibieron hace años un prior humanitario recibió una señora que presentaba una especie de deficiencia en su en su cuestión mental es que la palabra no nos gusta pero tenía un retraso mental severo entonces la recibió para algunos trabajos para algunos oficios que que tocar a las campanas que trapear algunos corredores cositas muy sencillas y entonces le dio hospedaje y entonces le dio alimentación y bueno y ya la cesantía salió como por 25 30 millones de pesos cuando ya vino el caso porque esta señora ella no iba a denunciar pero la familia de ella si vio no cual 25 30 fueron más de 200 millones de pesos que pidieron porque esa señora duró mucho tiempo allá ya murió por cierto entonces por favor en la cuestión laboral asesórense asesórense el bien hay que hacerlo la caridad hay que tenerla pero todo tiene que ser con asesoría todo tiene que ser con un gran cuidado sobre todo porque muchas veces más que el patrimonio personal del sacerdote quien termina perdiendo es la parroquia o la diócesis entonces uno tiene que tener un sentido de equidad y de justicia y cuidarse de esto espero no no estar repitiendo cosas que ya ustedes saben mucho pero de todas maneras es necesario contarles porque ese es el ambiente en el que nosotros estamos hablemos de las presiones educativas cuáles son las presiones educativas principales mire hace unos meses se presentó un caso por identidad de género este caso es una situación que toca estar presente yo no tengo todas las respuestas por favor asesórense y por favor todos aprendamos mire este caso que se presentó colegio católico regentado por religiosas muy cercanas geográficamente a nosotros los dominicos estas religiosas que no son dominicas pero si cercanas a nosotros tienen su colegio donde hay niños y niñas un día llegó una niña diciendo que ella se identificaba como niño ustedes saben que todo lo que los muchachos van viendo en las redes sociales y todo lo que se va poniendo de moda va llegando a los colegios uno cree que esas cosas no suceden hermanos yo estuve en una misión hace años como unos 8 años estuve en una misión en un pueblecillo en la querida Boyacá estuve en una misión de Semana Santa y uno muchas veces tiene la idea de que pueblito zona rural gente sana no necesariamente hay gente sana y hay gente no tan sana me pongo yo a hablar con el sacerdote como es lo más natural yo iba con un grupo de laicos allá íbamos a una misión de Semana Santa muy agradable y por demás el sacerdote extraordinario ser humano queridísimo bueno nos ponemos a hablar con mucha confianza y me dice este padre me dice este padre mire ahora estoy afrontando una situación y es que casi la mitad de las niñas del colegio de aquí resultaron con que son lesbianas son cosas de moda todos lo sabemos son simplemente modas que se van metiendo pues entonces mire lo que pasó en este colegio que les cuento de las religiosas como ahora todo el mundo es género fluido y todos son bisexuales y todos van y vienen y hoy soy y mañana no soy entonces esta niña resultó en el colegio con que ella se cambiaba de nombre y que ella tenía otra identidad y que ella ya no era niña y que ella se iba a vestir como niño y que le pedía a todos seguramente lo pidió muy seria o con lágrimas en los ojos yo no supe como fueron los detalles que a ella tenían que decirle vamos a suponer en vez de decirle Rosita tenían que decirle Pepe yo no sé como quería ya que le dijeran pero un nombre de hombre y resulta que alguno de los profesores entró en confrontación con la niña error número uno esas cosas nunca se deben resolver en confrontación mucho menos en confrontación pública y más o menos lo que le dijo esa fue la versión que me llegó a mí lo que le dijo fue pero Rosita si yo te conozco de toda la vida como me vas a decir ahora que te diga otro nombre si yo te conozco desde pequeñita bueno entró en crisis llanto se salió del salón llamó a los papás los papás fueron a reclamar allá pero usted no sabe hasta donde llegó eso inmediatamente medios de comunicación porque esa es la gran herramienta de ellos al otro día estaban cuatro noticieros al frente del colegio entrevistando a los compañeros y las compañeras de esta niña luego el sacerdote luego entrevistan a la rectora a la rectora que estaba pues allá en su oficina esa pobre mujer la acribillaron a preguntas los de los locutores no sé qué es decir era como el que se comiera un plato delicioso vamos a comer rectora vamos a vamos a desollar y a tragarnos a esta señora la despedazaron absolutamente por supuesto de inmediato la amenaza de cárcel usted se da cuenta lo que esto significa la implicación que esto tiene entonces por favor hay que obrar antes de que suceda yo les puedo garantizar que todos los jóvenes que tengan celular que ustedes conozcan y esos son todos los jóvenes creo yo todos los jóvenes que tengan celular ya les ha pasado por la cabeza será que yo soy niño o soy niña yo soy joven hombre o mujer yo que soy las crisis de género que hay hoy son bárbaras yo me asombré en un grupo de oración un grupo muy cercano a nuestro convento en un grupo de oración tuvimos una convivencia y uno siempre cree que la gente tiene las cosas claras no me resultaron hay tres cuatro jóvenes que estaban confundidos con la posición de la iglesia con respecto a estos temas entonces a veces uno puede creer que porque uno más o menos tiene algunas claridades uno puede creer que los jóvenes tienen esas claridades no las tienen de nuevo asesórense que hay que hacer yo me pregunto no me respondan yo me pregunto cuántos de los que estamos en este auditorio en este momento sabemos qué hacer en un caso de esos si tenemos claro qué hay que hacer en un caso de esos bueno entonces la rectora se logró salvar así in extremis se logró salvar de que ya le iban a cerrar el colegio le iban a poner una multa mejor dicho tenían que pagar entregando el colegio y los riñones de las hermanas para ver si de esa manera se podía cubrir se podía cubrir la deuda es que le meten terror a la gente le meten terror después de que pasó ese escándalo tuvieron que cambiar todo el reglamento lo que llaman ahora manual de convivencia ay usted leyera yo a mí me pasaron luego en pdf me pasaron el manual de convivencia mire es una cosa que uno siente dolor en el alma todo el manual de convivencia es aquí somos tolerantes un arco iris aquí aceptamos a todos todas las identidades todo todo bienvenido bienvenidos todos transgéneros del mundo unidos bueno era una cosa impresionante tanto que me escribió una mamá que tiene a su hijo su hija ahí en ese colegio y me dijo yo creo que yo voy a sacar a mi hijo de ahí porque miren lo que se volvió ese colegio pero ese colegio se volvió así después de que le hicieron esa encerrona después de que humillaron en público a la rectora después de que salió ese colegio en no sé cuántas fotos y noticieros y después de que ya el asunto se le salió completamente de las manos entonces hay unas presiones educativas que son muy fuertes presiones en los manuales de convivencia presiones en cuanto a la educación sexual siempre el sexo el sexo es importantísimo dentro de esta cruzada y uno de los motivos es que cuanto más confundida esté una persona sobre su identidad más fácil es de dominar para el nuevo orden mundial es muy importante el tema de género porque las personas fluidas las personas confundidas las personas que no tienen clara una identidad o que creen que pueden cambiarla o le voy a decir la frase filosófica las personas que creen que más indeterminación es más libertad son las personas más fáciles de manejar escriba eso que le conviene las personas que creen que más indeterminación es más libertad porque ese es el mensaje que el nuevo orden mundial nos ha mandado que más indeterminación es más libertad como quien dice si yo soy solo hombre estoy encasillado aprisionado pero si yo soy hombre medio hombre medio mujer acuérdese que ya tenemos como 72 75 géneros cada día sale otro género entonces yo soy medio hombre medio mujer entonces usted como se clasifica bueno yo nací hombre pero ahora me clasifico como mujer lesbiana o sea que al fin no cambió los gustos era hombre y ahora se clasifica como mujer lesbiana mire es que han sucedido tantas cosas tan absurdas en eso mire tenemos el caso de un argentino no me estoy inventando nada búsquelo un argentino en argentina lo mismo que aquí lo mismo que en casi todos los países la edad de pensión es distinta para hombres y para mujeres vamos a suponer que las edades eran 62 para las mujeres 65 para los hombres este hombre a los 61 se declaró mujer listo me pensionan ya soy mujer es decir estamos viviendo reconozcamos que estamos viviendo un absurdo estamos viviendo un absurdo pero en ese absurdo estamos y ese absurdo se traduce y ese absurdo ese absurdo se traduce que hay todo tipo de de situaciones mire usted lo que pasó mire usted mire usted lo que pasó mire usted lo que pasó en España que son cosas así que si a uno se la hubieran contado hace 10 años hace 15 años uno diría no no esto es un mal chiste lo que tú me estás diciendo está sucediendo está sucediendo que mire esto hubo una pelea esto es en España hubo una pelea en una pareja un matrimonio hombre y mujer resulta que el partido obrero socialista español el PSOE que es el que está mandando hace rato el PSOE logró una ley de violencia de género para proteger a la mujer ley de violencia de género esa ley de violencia de género tiene unas penas absolutamente brutales recargadas contra el varón que de alguna manera abusa insulta maltrata a la mujer entonces tuvieron una pelea estos dos y hubo cacerolazo puño patada rasguño de todo entre esos o sea fue una cosa salvaje de inmediato esta señora fue a denunciarlo por violencia de género pero el tipo le ganó y se declaró mujer antes eso es lo que le da a uno risa el tipo se declaró mujer entonces como se declaró mujer ya ella no está casada con un hombre entonces no le pueden aplicar la ley de violencia de género entonces que ley toca aplicar ley de violencia doméstica con violencia de género por las ofensas que había recibido la señora tenía que ir a la cárcel como era violencia doméstica y como ambos se habían mal perdón ambos me disculpan ambas como ambas se habían maltratado entonces no ahí no pasó nada ahí no pasó nada y el hombre este vivió como mujer un buen tiempo y luego como que ya prescribió el delito entonces ya ya se recuperó recuperó su masculinidad estamos viviendo ese absurdo estamos viviendo ese absurdo luego mire esta otra cosa mire esta otra cosa que está sucediendo los espectáculos de hombres disfrazados de mujeres leyéndoles cuentos a los niños es lo que llaman las drag queens una drag queen que en realidad es un varón un drag queen es un varón que se maquilla se viste de mujer además por alguna razón a los que eso les gusta son los más feos entonces entonces oiga y resulta que ya en algunos países están prohibiendo que los papás impidan a los hijos ir a esos espectáculos y esto tenemos que tenerlo claro más allá de la risa que les da a ustedes y a mí también hay una cosa que hay que tener clara y es que el objetivo son los niños eso hay que tenerlo claro hay que tener claro que se trata básicamente de adueñarse de la infancia porque más allá de toda risa que nos pueda dar esto implica que nuestra pastoral parroquial educativa tiene que formar potentes alianzas con los papás las potentes alianzas con los papás las potentes alianzas con personal docente y administrativo en las obras de la iglesia es hoy un deber ineludible hoy no se puede trabajar únicamente con que yo tengo por ejemplo un colegio yo menciono tanto colegios porque tenemos varios nosotros no se puede hoy no se puede tener un colegio y decir yo estoy trabajando con niños no se puede hoy nuestro trabajo es siempre trabajo de familias hay que ver donde está el corazón de los padres de familia y hay que asociarse entonces tengo un ejemplo muy bonito de España intentaron en un colegio hacer uno de estos espectáculos bochornosos y resulta que el salón de clase tenía como 24 niños no eran tantos y de esos 24 niños se pusieron de acuerdo 22 familias y no llevaron los niños al colegio ese día el colegio tuvo que cancelar la actividad o sea que le quiero decir con esto ese era un colegio público que le quiero decir con esto le quiero decir que nosotros la clave hoy es unión pero yo les pido en el nombre de Jesús señores sacerdotes les pido en el nombre de Jesús las alianzas hay que empezar a trabajarlas ya ya escuché porque estaba llegando en ese momento escuché a nuestro obispo que decía que en la visita pastoral se van a visitar las instituciones educativas bendito sea Dios que Dios guarde las instituciones educativas tanto las que pertenecen directamente a la iglesia como todas en las que servimos y que ustedes tengan la sabiduría porque hoy solo se puede trabajar el tema educativo en alianzas hay que tener alianzas con los padres de familia y la manera de crear alianzas con los padres de familia es empezar a ventilar estos temas hay que hacer ciclos vamos a hacer padres de familia vamos a hacer un ciclo sobre ideología de género vamos a hacer un ciclo sobre aborto vamos a hacer un ciclo sobre identidad sexual y hay que explicarles por qué se hace y hay que ganárselos hay que ganárselos hay que tenerlos de este lado hay que aliarse con ellos solos no podemos precisamente uno de los problemas que le aconteció al colegio este que les dije de la niña que se declaró niño uno de los problemas es que los padres de familia dejaron sola a la comunidad sola nadie salió a defenderla nosotros necesitamos antes de que sucedan por favor lo que nos dice el Papa Francisco hay que llegar primero hay que primerear hay que estar en la jugada ustedes no esperen por favor a que les pase una cosa de estas en este momento ya el sacerdote tiene que estar trabajando tiene que estar trabajando en alianzas con los padres de familia con los docentes hay que saber muy bien a quien se está contratando con quien estamos trabajando eso es clave bueno terminemos con algunas observaciones sobre la presión cultural la presión cultural es algo así como el terreno de cultivo el terreno abonado en el que luego se desarrollan las presiones educativas y las presiones legales y todo esto ustedes ven la conexión que tiene con nuestro tema de la parresía todo esto es lo que precisamente hace que mucho sacerdote se le vaya cerrando la boca a nosotros se nos cierra la boca por el pecado personal por la falta de formación por las mordazas interiores y por las presiones exteriores eso es lo que a nosotros nos tapa la boca le repito la lista rápidamente el pecado personal el pecado a cobarda y eso es verdad sacerdote que está viviendo en pecado es sacerdote que tendrá su boca ya amordazada segundo a nosotros nos hace daño la falta de formación pero gracias a Dios tenemos encuentros como este donde podemos compartir y podemos ilustrarnos tercero a nosotros nos hace daño las mordazas interiores que son cuáles la mordaza económica la mordaza afectiva la mordaza académica y cuarto a nosotros nos tapa la boca a nosotros nos amordazan las presiones exteriores entonces si queremos sacerdotes que desarrollen su ministerio con parresía no con imprudencia no con arrogancia pero si con parresía necesitamos sacerdotes que trabajen en esos cuatro frentes ¿cómo se trabaja frente al pecado? pues lo que hemos dicho hay que vivir en gracia punto es que no hay otro camino hay que vivir los sacramentos hay que hacer la oración hay que caminar que caemos pues si caemos pues nos levantamos y seguimos adelante en el nombre de Cristo luego segundo nos tapa la boca la falta de formación para eso hacemos esto para eso hay buenos canales católicos para eso hay buenos libros hay buenas publicaciones hay buenos portales donde uno puede ilustrarse tercero las mordazas interiores ya hemos mencionado lo que sucede uno tiene que purificar el corazón uno tiene que revisarse me está gustando mucho la plata estoy realmente trabajando como dice San Pedro por sórdida ganancia uno tiene que aclararse ¿dónde está mi corazón? tengo resequedad afectiva ¿qué remedios estoy tomando al respecto? hay que buscar la amistad sana amistades sanas porque cariño necesitamos pero hay que buscar la amistad sana ¿cuál es el trato? y estar siempre pendientes lo que nos dijo San Carlos Borromeo cada alma vale la sangre de Cristo este muchacho esta niña esta esta jovencita este matrimonio todos valen la sangre de Cristo y estar uno vigilándose y vigilando su resequedad afectiva y obrando por supuesto con la prudencia correspondiente tengo tengo la mordaza académica entonces tengo que formarme bien tengo que prepararme bien todo eso es ¿para qué? para que nuestro ministerio florezca para que nosotros en medio de este mundo que está lleno de engaños de confusiones y de mordazas nosotros podamos ser verdaderamente sal de la tierra y luz del mundo mencionemos prácticamente solo voy a leer la lista de las presiones culturales primera tengo aquí una lista de ocho las leyendas negras siempre cuento la historia de un sacerdote en un college ahí en Estados Unidos que le preguntó a los estudiantes tenía ahí su clase de primero de segundo semestre les preguntó ¿qué opinión les merece a ustedes que la iglesia católica haya quemado a Galileo en la hoguera y entonces pues imagínate la gente sacó toda su toda su expresión toda su ira ahí está el oscurantismo eso es lo que produce la religión claro el totalitarismo de la fe cuando ya habían terminado de hablar ya sabían ya se habían saciado ya habían dicho todo lo que tenían que decir les dice este hombre Galileo murió en su cama acostado esas son las leyendas negras yo les recomiendo un libro siempre lo recomiendo especialmente a los sacerdotes que se llama leyendas negras de la iglesia el autor es un periodista italiano católico de tendencia bastante conservadora casi diríamos tradicionalista pero muy bueno en la documentación el libro se llama leyendas negras de la iglesia el autor se llama Vittorio Vittorio con doble T Messori con doble S Vittorio Messori ese libro se consigue en internet Vittorio Messori leyendas negras entonces las leyendas negras crean un ambiente cultural de hostilidad contra la iglesia luego lo que ya hemos dicho de las modas National Geographic hace 7 años sacó una portada puso en la portada a un niño que se consideraba niña eso está haciendo noticia estos días porque luego ese niño que se consideraba niña y que empezó a tomar uno lo que se llaman supresores de pubertad o sea un tratamiento hormonal violento para frenar el desarrollo normal de genitales y todos los caracteres sexuales primarios y secundarios ese niño está arrepentidísimo de lo que hizo pero en la época en que National Geographic sacó ese documental y sacó en la portada a ese niño pues vestido y maquillado como niña y con carita de niña y todo en esa época se dispararon los casos de disforia de género en el 4000% 4000% la gran mayor parte de nuestros adolescentes de nuestros jóvenes cuando tienen conflictos de identidad es esta marea de la moda esta y uno tiene que saber eso para tratarlo siempre por supuesto siempre con caridad pero uno también tiene que tener esa claridad de que es lo que le puede estar pasando de esta persona otro elemento cultural es el tema del suicidio ustedes saben que el mundo el mundo entero está pasando por una epidemia de suicidio yo creo que todos los aquí presentes conocemos casos de personas relativamente cercanas que se han quitado la vida ha sucedido también con religiosos ha sucedido con sacerdotes pero bueno como hay una epidemia de suicidio ¿saben lo que están diciendo ahora? que como no se aceptó el género de tal persona por eso se mató es decir ahora lo único que tiene culpa es la no aceptación el rechazo entonces eso crea un ambiente cultural porque eso significa que si yo estoy predicando en contra de la ideología de género entonces yo estoy empujando a la gente hacia el suicidio de ese tamaño están las cosas quinto eh perdón cuarto la influencia de celebridades por cierto que de la población que más se está suicidando es la de las celebridades ponga usted busque en internet a ese respecto y se llevará muchas tristezas las celebridades todas las celebridades ahora son fluidas y todas son arcoiris y todas son y todas son bisexuales tenemos un problema cultural yo solo lo voy a mencionar aquí y es el problema de ciertas ambigüedades en el magisterio como dicen ese es el elefante en la sala yo mismo me he tenido que pronunciar yo hice un pequeño pronunciamiento muchos obispos lo han hecho la conferencia episcopal africana yo solo les puedo decir a ustedes aquí con todo el amor a la santa iglesia y siempre orando por el papa francisco pero el daño que está haciendo fiducia suplicance es una cosa brutal es una cosa brutal ya pidieron ya le pidieron al encargado al párroco de la catedral de no se donde allá en España le dijeron bueno cuando organizamos la primera bendición aquí ese es el tema y supuestamente el documento dice no es bendición litúrgica no es litúrgica es bendición pastoral bueno yo que les puedo decir perdónenme la autopropaganda que tuve que dar unas declaraciones en Ecuador sobre este tema donde estaba ahorita en misión tuve que dar unas declaraciones sobre eso específicamente sobre fiducia suplicance soy consciente que es un momento difícil soy consciente de que el documento podía tener una intención buena en el sentido de que tratamos de acoger en el sentido de que sostenemos la enseñanza tradicional sobre el matrimonio católico pero fiducia suplicance está haciendo mucho daño eso no lo puede negar nadie esa entrevista o esas declaraciones que tuve que dar en Ecuador se van a publicar en mi canal de YouTube este domingo este domingo a las 7 y 15 pm se publican esas declaraciones si alguno de ustedes quiere escuchar eso y si eso le resulta útil no soy el único Monseñor Sanz Montes de España Monseñor Munilla de España Monseñor Alet Aliet se me confunde el nombre el obispo de Bayona en Francia sacó un documento magnífico magnífico como yo no pronuncio bien el apellido de él los que quieran ver cómo organiza teológicamente su argumento este obispo busquen es el obispo de Bayona Bayona con B grande y con Y es un documento de lo mejor que yo he leído sobre este tema de fiducia suplicans no son documentos escritos con rabia no son documentos para atacar al Papa falso no son documentos ultraconservadores son documentos de teología de todo lo que yo he leído lo que más me ha gustado es Munilla y el obispo de Bayona lo del obispo de Bayona no se lo pierdan porque es un tema que realmente realmente está sonando lo mejor del obispo de Bayona que es un teólogo gran teólogo son las preguntas que hace de verdad se puede distinguir entre bendición pastoral y bendición sacramental esa es una pregunta que hace se puede bendecir la pareja sin bendecir la unión esa es otra pregunta que hace tiene una serie de preguntas muy bien hechas muy respetuosas porque nosotros ni nos vamos a ir de la iglesia ni vamos a ir respetar la iglesia la iglesia se respeta la iglesia se ama hace poco un obispo un arzobispo de Holanda sacó una declaración para sus fieles diciéndoles amen la iglesia amemos la iglesia no nos vamos a ir para ninguna parte pero ciertamente este documento pues no ayuda pero eso no es que uno lo diga por gusto uno no lo dice porque hay es que usted es muy tradicionalista como le contaba uno de ustedes había un padre de mi comunidad ya murió que me decía mire Frank Nelson lo que pasa es que a usted se le nota la godarria bueno que le digan a uno lo que quiera pero lo que yo si puedo decir lo que yo si puedo decir es que yo me he acostumbrado a que estas cosas se manejan con argumentos esto no es que a mi me gusta no me gusta me parece o no me parece cuáles son los argumentos y cuáles son la teología les recomiendo especialmente Munilla y especialmente el obispo de Bayona buenos buenos documentos serios con amor al papa con amor a la iglesia con amor a la teología con respeto hacia toda la población muy buenos otros elementos que están causando presión cultural la hipertrofia de los casos de abuso que barbaridad que odio contra la iglesia cuánta guerra me han hecho desde mi juventud eso ustedes lo conocen muy bien luego los modelos artísticos en los medios de comunicación mire hace unos meses como 4 o 5 meses estaba en todos los los teatros en los cines pues la película la monja uno puede decir que ese es un chiste esta es la la segunda de esa saga de la monja uno puede decir que eso es un chiste no crea eso va creando un sentimiento de escepticismo de asco de distancia de miedo de rabia hacia la iglesia y así hay una cantidad de cosas la película esta última que sacaron del exorcista o sea el exorcista segunda versión dicen los que saben yo no he visto esa película dicen los que saben que la iglesia queda muy mal parada ahí en esa película entonces en general las películas de temas religiosos excepto las que son expresamente llamémoslo así películas de cine católico realmente no nos suelen ayudar y luego que yo creo que nos atañe a todos y con esto termino gracias por su paciencia el olvido de todo el bien que ha hecho la iglesia es una cosa que a mí me impacta mire usted no puede usted no puede abrir las páginas de la historia de Colombia y negar lo que ha hecho la iglesia católica en este país usted mire la marca que ha dejado la iglesia claro con deficiencias que las hay con errores que los hay pero el bien que ha hecho la iglesia en términos de gente necesitada de educación de salud de orfanatos de ancianatos el bien de migrantes la iglesia la iglesia ha estado siempre ahí y eso se olvida eso no se menciona o se menciona muy poco bueno me disculpan un poco más extensa que de costumbre esta predicación pero era para reunir en un solo tema lo que llamamos las mordazas exteriores y quedémonos con esta idea cuatro cosas le tapan la boca al sacerdote su propio pecado su falta de formación sus mordazas interiores o sea economía afectos y cuestión académica y las presiones exteriores y si nosotros queremos ejercer nuestro ministerio con alegría y con fruto tenemos que aprender a superar esos cuatro obstáculos porque nuestra voz no la va a parar nadie gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre